RUNO MC EN LA CASA RETORCIDO CLU Negro mejor checa esto Music real pa tu conexión Cámbiame el canal mejor pónmelo en modo atención Venció el tiempo de quien quería cash Sus facturas desaparecen pa nunca regresar El falsete en precio lo mantengo en tensión Pa que no siga imitando y mejor chapelección Para decir cuando yo coja el micrófono Pues vine a destruir en rap el factor de distracción Mucho little beat no tendrá más que decir Pa que empaquetar sus maletas y escaparse del ring Les queda zombie, la lona estará esperándolos Y alapar su ego a la mitad irá cortándolos Ando yo con todo un arsenal Preparado pa contraatacar a cualquiera que quiera disparar Mi clan pa atar no cao el primer rao Ya que sin ser comercial La shit que suelto es underground Malgueto más neto rap negro Ya llego para que entienda que la música va directa para su suelo Quiere decir que ya no hay tiempo pa perder Las agujas del reloj no se quieren detener Repentúa comprobar el éxtasis de púas Que cuando pinche globo termine el show del que actúa Una ayuda gritarán S.O.S. Perdirán auxilio por ser que desaparece En vez en el suelo antes de escupir pa' arriba Pues la flema regresa con fuerza pa' que te caiga encima Solo la vida enseña a caminar por las esquinas pa' que no le ponga stop Vitamina musical que me inspira a seguir adelante Viviendo his hop Homeboy limítese a ser oyente Si crees que lo haces bien demuéstralo y represente Depende del MC del tiempo y su desempeño en rap Gachorro en un corto plazo resultao quiere palpar Por favor señor no insiste en sonar hardcore Si su frase suena cursico al groupie de un impostor El motor de cada tracker que lo vivo y la gozo Y la excitante razón de cerrar boca envidiosos Con bombo y caja trabajo cada cassette Es sustancia pa' volar y guardar en mp3 Si no vio el contenido mas payares abracé Pues yo canto lo que vivo no lo que le guste usted Motherfuckers Yeah Aja Hey Bruno MC en la casa Hey Retorcidos crew De The Chincha City En L.A.T. Ja Dime que fue el hero Hey Soltando siempre esta mierda Rep Represent VG Represent Y Ja Retorcidos crew ¿Has visto? Aja Poe Se, la Se, la